Lo que no sé es exactamente, you are seeing screen sharing. No sé qué screen se está grabando, si es este o el otro. Un segundo, stop, share, and show, bueno, si sale mal pues que salga mal, pero si sale bien pues nada, bien, le voy a dar a esto de nuevo. Screen share. Pues muy bienvenidos a todas y a todos, gracias por la oportunidad de darme la posibilidad de hablar un poco sobre mis reflexiones personales como genómico, como investigador y como persona. Hola, mi nombre es Manuel Corpas y bueno, he titulado esta presentación genómica médica en primera persona, tratando de combinar los aspectos de mi carrera profesional, así como con las lecciones que he aprendido a lo largo de estudiar en diversas partes y regiones del mundo. Algunos logros que diría yo a destacar, pues ahora mismo soy tutor en la Universidad de Cambridge, que está aquí en el mapita, de acuerdo con algunos rankings está entre las mejores 5 universidades del mundo, doy clases de medicina en el año 3 en la Universidad de Cambridge, organizo la conferencia Personal Genomes, que es probablemente una de las mejores conferencias de genómica personal a nivel internacional, también soy miembro del Software Sustainability Institute, que es como una especie de instituto virtual a nivel del Reino Unido para, digamos, promocionar prácticas de cómo compartir código abierto en aplicaciones científicas. Luego soy editor de varias revistas científicas, director del experto universitario genética clínica en la Universidad Internacional de La Rioja, hablaré un poco más sobre eso y lo que más me ocupa ahora mismo es que soy director científico de una spin-off en el acelerador de empresas de la Universidad de Cambridge. Suena muy bien, pero hablemos un poco más de los comienzos y espero ser un poco más humilde ahora. O sea, ¿cómo llegué de aquí, de donde empieza la línea roja a donde termina? ¿Cómo se explica esto? Bien, pues empieza aquí, esto es una especie de cafetería, panadería, que era el negocio de mi padre y aquí es donde realmente hubiera sido lo más normal, que hubiera acabado, siguiendo los pasos de mi padre en la panadería. Lo que pasa que había varias cosas. Uno, no me gustaba tener que estar a 40 grados en agosto en frente de los hornos a las 4 de la mañana y también tenía bastante inquietud por aprender. Y entonces para mí lo que yo quería ser es médico, ¿vale? Y por eso le llamo una vocación fallida porque no entré para hacer medicina en la Universidad de Navarra. Lo intenté, pero no me dieron las notas y entonces como consecuencia de eso decidí hacer biología porque lo que sí tenía claro era que quería salir de Málaga, conocer mundo e ir a una universidad que fuese lo suficientemente prestigiosa. Y entonces en estos años, 95-99, cursé la licenciatura de biología y la verdad es que estaba bastante perdido porque no tenía mucha motivación. Yo quería ser médico y ahora pues esto, estaba metido en biología. Sin embargo, en el segundo año de biología, mi madre me presentó a esta persona, que veis a la izquierda, que se llama Javier Pozueta. ¿Y cómo conseguí conocer a esta persona? Bueno, pues porque resulta que había hecho su doctorado en Japón y ahora empezaba a hacer su grupo de investigación en la Universidad Pública de Navarra. y era un conocido de mi madre, de Fuengirola. Y mi madre, bueno, me dijo, ¿por qué no vas y habla con él? Y fui a hablar con él y él me cogió un poquillo de cariño, empezamos a hablar y me dijo, ¿por qué no vienes a mi laboratorio y aprendes y ves y tal? Total, que con el tiempo, no con el tiempo, sino automáticamente dije, yo quiero ser como Javier, ¿vale? Yo quiero ser como Javier. Mi expediente no es bueno, es más bien mediocre. No tengo muchas posibilidades para sacar grandes becas ni nada, pero al menos yo me voy a venir aquí y aunque no haga nada, voy a estudiar. Y eso es lo que hacía, pues todas las semanas, una vez por la tarde, me iba esa tarde, todas las semanas y ya estaba allí y me ponía a estudiar y a hablar con la gente y a ver qué es lo que hacían y tal. Y luego, pues como consecuencia de esto, pues empecé a cogerle gustillo y ya empecé a estudiar, no por sacar notas, sino porque realmente me gustaba y porque realmente estaba interesado en aprender conceptos de biología, etcétera. Y esto dio lugar a que, bueno, se abrió la posibilidad de hacer un Erasmus e hice un Erasmus en la Universidad de Southampton, en mi último año, en el año 99. Y esto, pues como que me permitió dos cosas. Uno, aprender inglés lo suficiente como para desenvolverme en un sistema de enseñanza inglés. Y dos, me di cuenta de los grandísimos recursos que tienen las universidades británicas comparado con las universidades a las cuales yo había estado expuesto en España. En aquel momento, la Universidad de Southampton, no sé si tenía dos millones de libros, que aquello era algo fenomenal. Y yo veía tantos ordenadores sin utilizarse y tantos recursos y digo, yo tengo que sacar de aquí lo mejor. En fin, que ese Erasmus me permitió conseguir suficiente inglés para luego yo poder aplicar y meterme en la Universidad de Manchester. Total, que de Navarra me fui a la Universidad de Manchester. Y bueno, en aquel momento no estaba totalmente seguro de qué era lo que quería hacer. Yo tenía claro que para mí la prioridad eran dos cosas. Uno, inglés. Dos, informática. Y hubiera barajado irme a hacer directamente informática. De hecho, apliqué a un máster en informática en la Universidad de Chicago, pero tampoco conseguí entrar. Pero sí conseguí entrar y encontré algo que se llamaba bioinformática. En aquel momento, muy poca gente había escuchado bioinformática. Y yo pensé, bueno, por un lado estoy construyendo en mis conocimientos biológicos, pero por otro lado estoy metiéndome en la informática y además lo hago en inglés. Y bueno, y Manchester suena bien. Manchester suena bien y, joder, si pudiera entrar. Total, que conseguí entrar y al final me metí a hacer bioinformática en el año 2001. Un máster en bioinformática. Y os puedo asegurar que de estar en una situación bastante precaria en la que no tenía demasiadas posibilidades. Yo me veía que no... Como biólogo, en España, con mi currículum, podría terminar como cajero en un supermercado, básicamente. Y la verdad es que cuando me metí en la bioinformática fue precisamente aquellos años en los que ya se terminaba el proyecto Genoma Mano. Cuando se estaba empezando a producir una explosión exponencial en la producción de datos, me cambió la vida. Y de ser un biólogo mendigo, me convertí en un bioingeniero bioinformático de altísimo nivel. Y entonces, pues esto me dio... Me cambió la vida. Y no ha habido marcha atrás desde entonces. Lo tuve muy claro que yo tenía que... Yo ya tenía que triunfar en el sistema inglés. El hecho de que los ingleses no se enteraban muy bien de las notas que tenían y tal, y me dejaron entrar... Yo podía empezar una nueva vida y podía, digamos, crearme un nombre basado en lo que ellos vieron. Y para mí fue una motivación muy grande el demostrar que yo realmente podía ser una persona, pues eso, competente. Y así fue. Y a través de mi trabajo en la Universidad de Manchester, en el máster, luego me dieron una beca. La Universidad de Manchester me dio una beca para hacer el doctorado en bioinformática. Que lo hice con la catedrática Terry Edwards, que fue una de las principales... Y es una de las primeras investigadoras en bioinformática. Ella, por ejemplo, estuvo involucrada en la creación de una base de datos que se llama Interpro, que si hacéis cualquier tipo de análisis proteínico, seguro que vas a encontrar esta base de datos, que ahora está en el Instituto Europeo de Bioinformática en Cambridge. Y entonces mi tesis fue sobre la aplicación de algoritmos bioinformáticos para clasificación de secuencias de proteína de acuerdo con su homología, ¿de acuerdo? Y para clasificarlos de forma de familias y utilizar esa información para predecir función, ¿no? Porque si tienes una secuencia de proteínas que no conoce su función, pero es lo suficientemente homóloga a la secuencia de una familia de proteínas que sí que sabemos cuál su función es, entonces sí que podemos razonablemente asignar dicha función, ¿no? Y esto, pues nada, dio lugar a esta tesis, que veis aquí, esta es la primera página de mi tesis, que era simplemente utilizar, digamos, los plegamientos de las proteínas, cómo se conservan en secuencias y utilizar esa conservación de plegamientos como una herramienta para predecir función. Y bueno, pues al final conseguí sacármela en el año 2007. Mientras tanto, en el año 2003 y 2004, tuve la oportunidad de hacer un internado en la Universidad de California en San Diego con esta persona que se llama Phil Bone, a quien le tengo mucho cariño, y pues estuve cuatro o cinco meses en su laboratorio, trabajando en lo que se llama el Protein Data Bank, que estoy seguro que habéis escuchado hablar del Protein Data Bank. Y al mismo tiempo, en aquel año, Phil Bone había sido el presidente de la Sociedad Internacional de Biología Computacional, que resulta ser precisamente la sociedad que tiene líder internacional en bioinformática. Y entonces yo, pues eso, seguía hambriento, quería triunfar, quería trabajar. Y le dije, Phil, yo soy un estudiante y la sociedad no tiene avenidas para que los estudiantes puedan colaborar voluntariamente. Y me dice, bueno, ¿por qué no creas tú la sección de estudiantes? Y dije, bueno, vale, pues nada. Total, que a través de mi interacción con Phil, al final, en el 2004, empezamos la sección de estudiantes de la International Society for Computational Biology, que a día de hoy sigue, tiene más de mil miembros. Y empecé como el, digamos, el presidente inaugural, ¿no? Y esto, pues me abrió muchísimas puertas. Primero, porque de repente mi nombre empezó a ser pronunciado por mucha gente en muchos sitios. Me dio mucha exposición y muchas posibilidades de hacer networking, de contactar con mucha gente, etc. Aquí, por ejemplo, tenéis una publicación que salió con estudiantes por todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues yo diría que esto fue una de mis grandes contribuciones al campo científico, que realmente ha tenido una influencia en el resto de mi carrera científica. Luego, después de acabar mi doctorado, acabé en el Sanger Institute, como desarrollador de esta base de datos que se llama Decipher. Yo, ¿cómo entré en el Sanger Institute? Pues la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer. Yo me hubiera gustado estar en Estados Unidos, pero en aquel momento ya me había casado con mi mujer y mi mujer, teníamos un hijo con discapacidad muy importante y el sistema sanitario de Estados Unidos, pues, no nos daba las ventajas que nos da en el Reino Unido. Total, que por circunstancias personales, al final me quedé en el Reino Unido y no tenía ni idea de qué es lo que podría hacer. Total, que me encontraba en una situación baja y me contactó una agencia de trabajos y me dijo, oye, que tenemos esta posición tal. Y yo, bueno, vale, voy a aplicar. Total, que era una posición que yo nunca había escuchado del Decipher, pero por suerte dio la casualidad que había muy pocas personas solicitando, de hecho creo que fui la única persona que entrevistaron, y es total, que estaban desesperados y me cogieron. Y yo, sin saber, me metí en este proyecto que supuso, pues, uno, la conversión del mundo de las proteínas al mundo del genoma. Dos, la aplicación puntera de información genómica a pacientes reales, porque lo que hace el Decipher es coger datos de secuenciación ahora o de arrays en aquel momento para ayudar a médicos a saber si el candidato de mutación que han encontrado en su array es la que realmente está causando, pues, el síndrome o la enfermedad rara específica por la cual necesitan utilizar Decipher. Total, que fue para mí, de nuevo, otro antes y después, porque a partir de mi tiempo en Decipher, pues, lo que he hecho ha sido construir mi investigación y mi carrera alrededor de la genómica humana. Y a día de hoy, pues, la publicación que sacamos con Disarfe, en la cual salgo como autor de medio, pero yo creo que debería estar un poco más hacia la izquierda, pero, en fin, así es como quedó, porque es la publicación que tiene más citas, no sé si tiene como 1.200 citas y sigue, vamos, total. Que fue increíble estos años. Estuve aproximadamente 3,5 años. También fue, me permitieron hacerlo como si fuera un postdoc, de manera que tenía acceso a la Universidad de Cambridge, porque el Sanger está afiliado a la Universidad de Cambridge, o sea, que tenía, era como si fuera un postdoc, pero trabajando en el desarrollo de la base de datos esta. Y, a partir del 2012, yo ya intenté a ver si podía, la verdad que era bastante ambicioso, e intenté a ver qué podía hacer, si había más posibilidades, y yo me había hecho entrevistas, de hecho, había una posición dentro de Decipher que me permitiría, pues, ser el, digamos, una posición más senior, y no me cogieron. Total, que me cabré, y al final acabé como líder de proyecto en el Genome Analysis Center, que está en Norwich, que estaba a una hora en coche de Cambridge. Yo seguía viviendo en Cambridge, y hacía, pues, eso, iba y venía al Genome Analysis Center. Y aquí ya, pues, empecé como mi propio grupo investigador, y aquí algunas de las cosas que hicimos, una de las cosas más grandes que hice, pues, fue liderar el proyecto BioJavaScript, o BioJS, que es una librería de software abierto de JavaScript para visualización de datos biológicos. Y, bueno, es como una especie de movimiento, de código abierto, y, bueno, había más de 100 personas que han contribuido. Aquí tenemos una foto de uno de los mítines que hicimos de BioJS. Y luego también la otra cosa que hice fue analizar mi propio genoma. Y al final la gente lo acabó llamando el corpasoma, porque no solamente analicé mi propio genoma, sino que analicé el genoma de mi familia, lo pusimos por Internet, había gente que estaba horrorizada con respecto a por qué hemos puesto los datos, no tenemos ni idea, en fin, que dio bastante lugar a bastante conversaciones. De hecho, salió en Science en el año 2012, me hicieron una entrevista sobre esto. Fueron, pues, yo que sé, tratar de ver hasta qué punto la información genómica puede informar nuestras decisiones cotidianas. Yo me di cuenta, trabajando en Disaffer, que los médicos genetistas, que se supone que tienen que tener una información, un conocimiento bastante profundo de la genómica, yo, como les tenía que ayudar a interpretar sus datos, me daba cuenta que iban a tener, pues, una... que tenían mucha dificultad en interpretar los resultados. Pues yo me imagino, esto, que ahora lo estamos viendo en investigación para personas afectadas, esto, yo lo veo que esto, dentro de unos años, va a ser para todo el mundo. O sea, que esto no es algo que va a ser solamente para la gente que esté enferma, sino también para la gente que esté no enferma, ¿no? Y entonces, desde entonces, ha sido ese el gran objetivo de investigación, tratar de entender hasta qué punto la información genómica puede informar nuestras decisiones diarias para la prevención de enfermedades. y esto es lo que he estado haciendo con el Corpasoma, a través de distintas reencarnaciones, luego, como parte de mi incursión en la industria, de nuevo, yo tenía muy claro lo que quería hacer y traté de ver si lo podía hacer en alguna universidad, pero como mi situación era bastante limitada, no me puedo mover de Cambridge, total, que lo que hice fue, pues, tratar de buscarme mi propio ambiente, primero, utilizando una empresa que se llamaba Repositiv, que me hicieron, pues eso, me llamaban el pionero genómico, tal, no sé qué, y luego, siguiendo y tratando de colaborar con las personas que estaban desarrollando la parte de la genómica personal, y esto es parte de mi investigación, el Personal Genomes Project, del cual soy parte, y también, a partir de ahí, muchas, muchas posibilidades de hablar en, hasta incluso en la UNO, no hace mucho, en el National Cancer Institute, etcétera, y todo, este hijo de panadero que no tenía ni mucha idea, que fue, básicamente, no le dejaron entrar en medicina. ¿Cómo veo el futuro? Desde el punto de vista de la genómica y también desde un punto de vista de oportunidades para las nuevas generaciones. pues, estas son las donde nos encontramos, una población mundial envejecida y una situación en la que el gasto sanitario está estancado. Aquí tenemos el porcentaje del GDP que se está gastando en Estados Unidos y lo mismo en el Reino Unido. Sin embargo, con una población mucho más envejecida y por lo tanto con muchas más necesidades de recursos que antes. Entonces, yo lo que digo es que a través de la genómica se ha producido una revolución metodológica en la medicina ya que el genoma se ve como principio regidor para el desarrollo y la función de un organismo. Y todo esto empezó justo cuando me empezaba a meter en la bioinformática. ¿Qué es la diferencia que el genoma está produciendo no solamente en la medicina sino en nuestro conocimiento sobre las bases fisiológicas de cómo se producen las enfermedades y cómo se desarrolla la salud en las personas? La gran diferencia es que como digo yo tenemos un Google Maps del genoma. Es decir, tenemos coordinadas coordenadas específicas sobre las cuales a partir de ahora podemos mapear función podemos mapear determinadas anotaciones. Esto es algo que es insólito y que sin darnos cuenta está acelerando nuestra capacidad de acumular conocimientos y luego aplicarlos para luego la prevención y la cura de enfermedades a un ritmo sin precedentes. es una medicina que a través de la genómica pero con todas las otras nuevas ómicas así como con todas las capacidades de producción masiva de datos a través de sensores a través de muchos otros datos se está produciendo. Una medicina profundamente colaborativa multidisciplinaria con equipos de personas que tienen habilidades muy diversas distribuidas en distintas zonas horarios a lo largo del mundo para una prestación orquestada determinada para un paciente específico y no es una medicina que aunque le llaman medicina de precisión no es una medicina de precisión en términos de certeza de los resultados al revés mucha más incertidumbre mucha más probabilística porque estamos utilizando en muchos casos algoritmos pero con la integración de nubes de datos de personas nubes que incluyen las historias clínicas las constantes vitales los fenotipos los microbiomas más luego la parte de los entornos mucha información ¿de acuerdo? Por lo tanto mi visión sesgada es que la genómica está en el epicentro de la medicina del futuro porque primero se convierte en el anclaje donde mapeamos donde empezamos a entender una enfermedad porque esto luego nos permite a partir de ahí añadir conocimientos sobre herramientas nuevas tecnologías etcétera y por último que sirve como andamio para otras ómicas para sensores para aplicaciones móviles para una fenotipación mucho más profunda y bueno con esto ya la sección esta pues la quisiera dedicar a reflexiones sobre algunas lecciones que he aprendido en este viaje de 43 años y estas lecciones digamos que no solamente son aplicables a la genómica sino que son realmente aplicables a a alguien que ha aspirado a ser científico con sus fallos con sus aciertos y por lo tanto ya son inespecíficas a la genómica sino más bien a aquellos de nosotros que ponemos más énfasis en aprender que en ganar dinero primero he aprendido sobre la importancia de buscar mi propia motivación he estado en situaciones en las que no me sentía a gusto con las personas con las que estaba trabajando de hecho he tenido situaciones difíciles porque no me llevaba bien con mis jefes o me di cuenta que la gente de mi alrededor no puede ni nunca tiene que influir con mi propia motivación la motivación viene de mí porque realmente yo sigo no porque las circunstancias a mi alrededor sean favorables o desfavorables y de hecho si lo que quieres hacer es triunfar tienes que meterte en situaciones desfavorables si solamente vas a lo que es favorable a lo que es cómodo tus posibilidades de triunfo van a estar tremendamente mermadas la fuente más importante de motivación proviene de mí mismo de mi ansia por aprender de mi curiosidad de querer aprender de otras personas de admirar lo que la naturaleza de tener este estado de realmente sentir que el mundo que te rodea es una maravilla y lo poquito que sabemos cada vez parece que sabemos menos ¿no? otra lección que he aprendido con mi sudor y lágrimas es que yo al principio pensaba bueno yo solo puedo yo le he hecho toda la hora de trabajo del mundo y eso con eso ya seguro que voy a llegar muy lejos falso la autosuficiencia es una autosuficiencia es una falacia yo sin tener una circunstancia sin tener el apoyo de la gente y sin poder estar en en un ambiente que me ayude solo no puedo triunfar no puedo no puedo es una constelación de distintas estrellas que tienen que estar apuntando en la misma dirección a contrapelo es muy difícil y de hecho te quemas la otra lección que he aprendido es que el éxito es caprichoso y que por mucho que trabaje no significa que voy a triunfar de hecho puedes estar trabajando en el proyecto no adecuado o no le puedes a lo mejor porque la ciencia realmente es una empresa social de personas no es una algo que es impersonal de hecho os daréis cuenta de que en realidad pues hay las rencillas entre la gente la política en fin pero lo que sí me he dado cuenta es que lo que realmente lo que a mí más me ha ayudado es la tenacidad es decir no dejarlo que sí que ahora está mal y que parece que todo va en contra de ti parece que la situación es insostenible te sientes mal te has dedicado toda tu vida no lo dejes sé tenaz sigue sé constante eventualmente triunfas eventualmente si no ahora pues a lo mejor lo tienes que ver a largo plazo no es algo que puedes hacer una carrera científica no se no se construye en años se le construye en muchas décadas ¿no? y la mejor forma de aprender es precisamente estar en situaciones incómodas en retos inescapables tengo que sacarme este doctorado sea como sea a pesar de que me llevo mal con mi supervisora a pesar de que no la puedo ni ver etc tengo que triunfar en mi empresa sea como sea ya me he metido aquí ya es que no hay marcha atrás ¿no? la digamos lo que solían decir de los conquistadores españoles cuando cuando iban a al continente quemar las naves ya no he muerto atrás y seguir hacia adelante más lecciones precisamente los momentos más intensos de trabajo en casi casi me estaba ahogando han sido los que más he disfrutado o sea si no tengo una alta intensidad de demandas de situaciones que realmente me 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 expandan me 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 tiran por todos los lados precisamente esos son los mejores momentos que cuando yo miro atrás son los que los que más me han ayudado ¿no? luego la otra parte del del networking de los contactos para mí sobre todo con el estudiant council fue algo que me ha catapultado y que me ha permitido tener a mucha gente con la que yo puedo colaborar. Y eso es una grandísima ventaja. Y luego, uno de mis errores es de pensar que, bueno, yo voy a tomar esta decisión, yo pensaba, bueno, cuando haga mi doctorado en Manchester me voy a Estados Unidos, porque realmente donde quiero ir es a Estados Unidos, que es donde hay más oportunidades, etc. Pero claro, yo tomé esa decisión basada en mis circunstancias actuales. Yo jamás me hubiera planteado que mi hijo iba a tener una discapacidad y que eso me iba a prevenir de ir a Estados Unidos. Yo tampoco tenía planeado que iba a casarme con una inglesa. Pero por suerte he acabado en un lugar como es Cambridge, donde uno puede desarrollar una carrera científica y donde mis ideas locas me las toman en serio. Eso es un gran privilegio. Es decir, que yo no tenga que preocuparme de si una idea o de lo que me parece que podríamos hacer. Este tío es un tonto. Aquí me escuchan. Y da igual que tenga acento español, que venga de donde venga. Y tener un ambiente así es fundamental. Y por último, como ya he dicho, la parte social de la ciencia. Hay que tener mucha psicología. Yo era una persona que realmente no soy muy empático, que no soy muy bueno en la parte política. De hecho, hablo demasiado. Y esto me ha producido mucho daño y hay que tener mucho cuidado. El hecho de que el negocio de la ciencia es una empresa social. Y por último, hablar sobre, basado en esto, donde veo las mayores oportunidades. Pues bueno, esto seguro que no nos va a sorprender. Big Data, inteligencia artificial, computación en la nube, aplicada a la biomedicina. Es decir, la interdisciplinariedad de la aplicación de las últimas tecnologías, sobre todo el procesamiento de datos, análisis de datos, las nubes, la biomedicina. Ahí es donde va a haber un filón de décadas. ¿Vale? ¿Y por qué hay un filón de décadas? ¿Por qué hay tantas oportunidades? La respuesta es porque es bien duro. Porque son muchos años de trabajo para poder aprender las habilidades necesarias para programar bien, para desenvolverte en la nube, para entender los conceptos tecnológicos, para aprender los algoritmos. Es que cuesta mucho trabajo. Y precisamente porque cuesta mucho trabajo, hay menos gente, hay menos competición, pero precisamente ahí es donde están las oportunidades. Lo que la gente evita, ahí es donde precisamente están las oportunidades. Y luego la otra oportunidad es la genómica para la optimización de la salud combinada con información sobre sensores. Ya hemos visto sobre los riesgos genéticos, aquellos consejos basados en la información genética que nos ayude a tener una mejor nutrición, estilo de vida, etc. Ya he hablado sobre la adquisición de talentos raros a través de la interdisciplinariedad. Y por último, veo bastante filón en la enseñanza, difusión y establecimiento de una personalidad online a través de blogs, a través de social network. No gastar mucho tiempo en eso, pero yo para mí eso es fundamental. Y eso ha permitido que tenga mi propio perfil en Wikipedia y la gente, pues lo que ve en Wikipedia es lo que piensa de ti. Y por suerte, eso para mí creo que es muy fundamental. Como colofón, diría que el éxito es caprichoso, pero el que trabaja duro y es tenaz y no se desalienta eventualmente triunfará. No puedo decir dónde, en qué, pero sí que puedo decirte que sí que será el caso. La pasión es necesaria, pero no es suficiente. Y luego, lo que estoy absolutamente convencido, que la genómica tendrá un papel central dentro de la medicina del futuro. Y bueno, ya simplemente os quería hablar sobre el experto universitario de genómica clínica personalizada de UNIR, que es donde también doy clases online. Echadle un vistazo, quizás puede ser un foro interesante para desarrollar más vuestra capacidad en la genómica. También tengo este libro en Kindle, si queréis, que es una novela futurística para tratar de especular cómo podría ser el mundo en los años 2030, una vez que la genómica sea establecida de forma generalizada y cómo esto podría afectar nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo, nuestras oportunidades. Y por último, la conferencia virtual que estoy coorganizando del Personal Genomes, que será en el 28 al 30 de abril, en el 2021. Como veis, tenemos a lo mejor de lo mejor. Y bueno, con esto quería daros las gracias por vuestra atención y estoy, voy a parar la, si puedo, voy a parar el recording.